Veamos otro tipo de datos en las columnas del BOMAP. Voy a hacer clic derecho en esta columna del libro de pedidos actual y voy a insertar una nueva columna y hagamos clic derecho de nuevo y echemos un vistazo a los datos del contador de cotizaciones aquí. Así que lo he seleccionado. Ahora el encabezado dice CQC. Esto significa Chart Range Quotes Counter. Esto muestra el número de contratos actualizados en cada nivel de precio específico. La razón por la que podría estar interesado en estos datos es porque en el entorno algorítmico no se trata tanto de las transacciones que han tenido lugar o la cantidad de volumen que se ha negociado, sino del interés. A un nivel de precio específico y eso puede ser medido por el contador de cotizaciones. Piense en ello como el ruido del pozo en el día en que solía haber operaciones en vivo dentro del pozo y los comerciantes se gritaban unos a otros pujando y ofreciendo. Ninguna transacción tiene que ocurrir realmente, sin embargo, hay un interés significativo en esos niveles de precios debido a todo el ruido y la actividad que gira alrededor del pozo. También es otra forma de analizar una práctica prohibitiva llamada relleno de citas. Hagamos clic derecho en esta columna y verá que los diferentes ajustes y configuraciones son muy similares tanto al contador de operaciones como al volumen. Aquí tiene la opción de ver el rango de gráficos acumulado, que es lo que estamos viendo ahora para todos los datos dentro de este rango de gráfico visible, o seleccionar sesión acumulada, y ahora me está dando todos los datos de toda la sesión desde que abrí mi BOMAP. Hagamos clic derecho de nuevo y revisemos las configuraciones. Verá que es como el volumen y el contador de operaciones. Puede mostrar la oferta, mostrar la solicitud, tiene la opción de agregar datos aquí, puede mostrar el BOMAP que es esta línea blanca, o el punto de control que es esta línea azul. Puedes cambiar los colores. Y luego tienes las opciones visuales aquí para barras. Barras y números, o solo números. Puede dividir los datos, puede invertir la división o alinearla como un compuesto a la izquierda, al centro o a la derecha.